Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de las puertas de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tu curso. En el apartado Mi Cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta con la Auroinnova. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200 e incluso producir contenido a otros sillones. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.